Todos comemos cosas buenas y otras no tan buenas. Algunos días más y otros menos. Pero ser conscientes de cuánto comemos y de lo que comemos nos ayuda a entender qué hábitos debemos cambiar o cuáles desarrollar. Como comer más sano y menos comida chatarra. Menos cosas como esta y más como esta. Comer bien no significa llevar a una dieta estricta. Es solo tomar mejores decisiones en cada comida.